A día de hoy, este grupo municipal, pero también la ciudadanía de Castro del Río, desconoce si hay un acuerdo programático para Castro del Río. Y más allá de los sillones que ocupan y de las liberaciones, desconocemos si existe un compromiso concreto hacia nuestro municipio. Así es difícil hacer un balance, pero nos atrevemos a valorar las acciones que en la gestión diaria se han acometido hasta el día de hoy. La gestión de estos primeros meses ya ha trasladado que existe un desgobierno entre las fuerzas del tripartito local que trascienden fuera y dentro de la casa cositorial. Hay una oscuridad absoluta ante la política de contrataciones en el Ayuntamiento de Castro del Río. Y somos conocedores como cualquier otro vecino, no tenemos otra información mucho más concreta o más vera. Volvemos a denunciar que es imposible fiscalizar una labor de gobierno cuando no se puede tener acceso a la información. Y este grupo municipal y también la Asamblea Local de Izquierda Unida se está planteando elevar al defensor del pueblo este hecho. Denunciar que se están viendo vulnerados nuestros derechos como representantes públicos al no darnos permisos a acceder a la información municipal. En el anterior mandato recibimos una subvención por parte de la Unión Europea de en torno a 300.000 euros para ejecutar un carril bici en Castro del Río para la circunvalación del casco urbano, favorecer la movilidad peatonal y rebajar las emisiones de gases contaminantes. La semana pasada, el viernes pasado, fuimos convocados por el ayuntamiento y la propia alcaldesa leyó el manifiesto de medidas contra el cambio climático. Pero hay que decir que hace un mes el propio equipo de gobierno que leía ese manifiesto nos trasladó la intención de renunciar a la subvención de la ejecución del carril bici. Queremos denunciar desde el grupo de Izquierda Unida que la pérdida de esa subvención no solo estaría contradiciendo la lectura a ese manifiesto por parte del equipo de gobierno, sino que además estaría contribuyendo a pérdida de una importante cantidad de dinero para inversiones en empresas locales y también para contratación de personas en un año que, como ya se ha dicho, va a ser muy duro en cuanto a la campaña de aceitunas, donde peligran los jornales y donde cualquier llegada de presupuestos, de inversión, es fundamental y sería poco profesional no renunciar de una manera tan liviana a esa cantidad de dinero, como estamos diciendo, en torno a los 300.000 euros. Donde Izquierda Unida fue la fuerza más votada, donde volvimos a ganar las elecciones en Castro del Río y donde un acuerdo antinatura que no responde a la realidad y que por primera vez la historia de Castro del Río sitúa a la derecha gobernando en Castro del Río, lo cual es algo que no es de orgullo para este pueblo, un pueblo de trabajadores y trabajadoras, un pueblo de izquierda, que por primera vez la historia vaya a gobernar a la derecha. Y dicho eso, en esta nueva etapa, que injustamente Izquierda Unida, como primera fuerza política, nos han dado la oportunidad de validar el gobierno municipal, pues lo que queremos básicamente es reivindicar y volver a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los castreños y de las castreñas. Pues desde Izquierda Unida, como organización provincial, como organización andaluza y federal, pues vamos a estar situados en problemas que afectan a esta comarca y que afectan a este pueblo. Tenemos el problema de la Nacional 432, una carretera que es de las más peligrosas del país, donde por desgracia fallecen casi diariamente vecinos y vecinas, una autovía, una carretera que va desde Badajoz hasta Granada y que para nosotros es fundamental el arreglo, la mejora y el estudio de la autovía para que se pueda salvar una situación que provoca, como ya hemos dicho, accidentes y que además aísla económicamente a los pueblos que están en la misma. Y Castro del Río, que es un pueblo fundamental en ese desarrollo económico de la provincia, pues necesita de unas mejoras. Hemos presentado propuestas en el Parlamento Andaluz, hemos presentado propuestas en el Congreso y vamos a seguir con eso. Dentro de esas cuestiones de Izquierda Unida también estamos con una situación muy preocupada y la defensa del medio rural ante lo que ahora se conoce como la España vaciada, la despoblación. Un problema que es de índole de los grandes poderes económicos que tienen olvidado a los municipios y que hacen que la gente trabajadora de nuestros pueblos, las familias que viven lo mismo, cada vez vivan peor y tengan que llegar de un niño. Nosotros no queremos dejar y abandonar nuestros pueblos porque son parte de nuestra vida, de nuestros ancestros y lo que queremos es revitalizarlos. Por lo tanto, el otro día presentamos en la Diputación por parte de Izquierda Unida una moción en relación a la misma que fue apoyada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de los grupos de la Diputación Policial. Hemos presentado varias preguntas con el compañero Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados y vamos a seguir porque esto es una batalla que nosotros nos la tomamos muy en serio y que frente a otros y otras que hablan de la misma pero sin hacer nada, nosotros sí queremos plantar batalla de la misma. Hablamos de empleo, hablamos de mejora de los servicios públicos, hablamos de redistribución de la riqueza, hablamos de la tierra y hablamos también, que lo hemos estado documentando en un pequeño encuentro anterior, de un asunto que nos preocupa, que es la situación del olivar, la situación del campo andaluz. Llega una nueva campaña donde se va a poner en duda las dificultades para poder trabajar, sobre todo en el sector de la mujer, las mujeres van a tener más dificultades y por lo tanto vamos a reivindicar, vamos a estar en las movilizaciones con los trabajadores y las trabajadoras y vamos a estar en las reivindicaciones para pedir un plan de empleo justo que pueda en estos pueblos hacer que la vida sea más justa y la gente se quede en su pueblo a vivir con dignidad. Y sobre todo también con el tema de la especulación del olivar. Estamos viendo como grandes grupos de inversión especulan con el olivar, con el aceite de olivar, un elemento fundamental para el desarrollo económico de nuestros pueblos y que Izquierda Unida va a estar en esa batalla como siempre hemos estado.